Hola, buenos días. Soy Jaime Moreno Agras de la Dirección General del Deporte Universitario. Sean bienvenidos a otra emisión más de las ciencias del deporte. Nuestro tema para hoy es la planeación educativa y su relación con el diseño de planes de entrenamiento. Para tratar este tema nos acompaña María del Rosario Medina Cordero. Hola María del Rosario, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muy buenos días a todos y todas los que nos escuchan. Gracias por la invitación. Al contrario, María del Rosario. Bueno, como ustedes saben, María del Rosario ya ha estado con nosotros y por hecho seré breve con la presentación de su semblanza. Pero creo que es importante que sí la presentemos como debe de ser. Entonces, María del Rosario Medina Cordero es egresada de la licenciatura en pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra universidad. Tiene el diplomado en pedagogía contemporánea para la formación docente, innovación curricular y didáctica, así como el diplomado en prácticas socioeducativas con personas jóvenes y adultas por la Universidad Pedagógica Nacional. Es ayudante de profesor en la Dirección General del Deporte Universitario y miembro de la Red Pedagógica Contemporánea y Vocal Superior de la Asociación de Acondicionamiento Físico General. También es docente titular en el Instituto Mexicano de Certificación y miembro del Comité Revisor de Planes y Programas de Estudio de esta institución y es revisora externa en el Comité de Proyectos de Investigación del Centro de Estudios Superiores Navales de la Secretaría de Marina. Asimismo, colabora en diversos programas académicos en distintas instituciones educativas. Eso es muy importante porque va obviamente muy acorde al tema que vamos a tratar el tema de hoy. Y pues bien, antes de iniciar con el tema con esta invitada, como una breve introducción al mismo, hoy les comentaré que entendiendo que un programa de entrenamiento es un modelo sistemático, detallado para determinar la actividad física correcta y eficiente en función de las características de un atleta y que, por otra parte, la planeación educativa permite definir qué hacer, cómo hacerlo y qué recursos y estrategias emplear en la consecución de un fin en el proceso de enseñanza-aprendizaje, se advierte que hay varios elementos que se vinculan en ambos conceptos y que en esta emisión, nuestra invitada, pues nos ubicará, nos explicará al respecto para poder entender esta vinculación tan importante en el desarrollo de los programas y planes de entrenamiento en la condición. En la condición. Bueno, pues adelante, Rosario, tienes todo el micrófono. Sí, muchas gracias. Me voy a permitir compartir pantalla y me gustaría retomar esto que menciona el maestro Jaime acerca de que la planificación deportiva es un modelo sistemático de entrenamiento, ¿no? Y pensar en esto me hace también pensar en que los entrenadores son necesariamente docentes porque están frente a un grupo, están tratando de organizar aprendizajes, contenidos, objetivos y llevar a un fin, ¿no? El proceso, el proceso de formación deportiva. Entonces, para ello, pensarlo también como un proceso estratégico, un proceso dinámico, un proceso que permite a los entrenadores darle su lugar a cada actividad que se realiza dentro del programa. Voy a hacer un breve acercamiento hacia lo que es la planificación educativa en general, como del contexto pedagógico, y también ya lo vamos a aterrizar en el contexto específico del deporte. No perdiendo de vista que tiene un componente o un carácter pedagógico el hecho de que el entrenador se siente a trabajar en los planes y programas de los estudiantes o de los, en el caso de la Universidad de Estudiantes Deportistas, para lograr objetivos concretos, ¿no? Entonces, la planificación está desde que el entrenador recibe a los estudiantes o a los participantes y les dice o les pide qué es lo que ellos quieren hacer o hacia dónde quieren llegar, ¿no? Eso es importante tenerlo claro. Entonces, la planificación educativa es este ejercicio de reflexión que van a hacer los entrenadores, en este caso, y el personal docente, para considerar todos los elementos objetivos en el diseño de una situación didáctica concreta. Esto es en términos generales. Vamos a tomar en cuenta los conocimientos, las habilidades de pensamiento, las destrezas, las actitudes, todo este conjunto de habilidades en una especie de trabajo diagnóstico para poder diseñar un escenario de aprendizaje específico para la población en la que se atiende y revisando las necesidades que tengan para poder lograr en el estudiante o en el participante desarrollar el desempeño individualmente. Se trata de pensar en un proyecto global que permita individualmente generar aprendizajes, habilidades, destrezas, actitudes, de forma individualizada. Entonces, no es una tarea sencilla, más bien es una tarea muy ardua, muy compleja, que implica reflexión crítica y continua de quien se dedique a hacer la planificación. Hay que tener en cuenta también que hay cinco dimensiones que podemos considerar, cinco dimensiones básicas, por supuesto, hay ahora dimensiones transversales, pero podemos hablar de cinco básicas, como es la científica y la tecnológica. ¿Qué aspectos científicos y tecnológicos voy a tomar en cuenta para planear mis actividades? Si estoy hablando de entrenamiento, que lo vamos a ir aterrizando por poquito, podemos plantear en ese sentido cuáles son los elementos digitales, anólogos, para tomar el tiempo si son competidores de atletismo o para medir los saltos, o para medir frecuencias cardíacas, para generar unas tablas de rendimiento a lo largo del ciclo de entrenamiento, y eso nos permite ver cómo han ido evolucionando, qué herramientas voy a utilizar desde este rubro. En la parte cultural está el entorno en donde se desarrollan los sujetos, si tienen un estilo de vida o si dentro de su cultura, por ejemplo, si hablamos de atletas hombres o mujeres, ahí podemos incluir incluso la perspectiva de género, que es un aspecto cultural, el desarrollo de la familia, cómo son las familias, si hay familias deportistas, o si es el primer deportista en casa, eso también juega un papel importante. Y eso también nos lleva al aspecto social, qué tan importante es para los deportistas y para la sociedad en su conjunto hacer el ejercicio. Si lo trasladamos al contexto global de la educación, pues podemos ver qué papel juega la educación en una comunidad específica. Si lo ponemos en el terreno deportivo, es qué papel juega el deporte en una sociedad, bueno, en un grupo, ¿no? Puede ser en una comunidad vulnerable, en una región vulnerable, lo que van a buscar es la supervivencia y el deporte quizá no tenga un papel fundamental. Pero en una comunidad con desarrollo, con desarrollo tecnológico, científico, con poder adquisitivo mayor, quizá van a poner el papel del deporte por encima de otras actividades porque no necesitan cubrirlas, ¿no? En el terreno político o en la dimensión política tenemos que tomar en cuenta cuáles son las normativas, cuáles son las legislaciones, los cambios en la estructura, incluso las decisiones a nivel legislativo que están en función del deporte. Como estamos hablando de planificación educativa y deporte, pues está, por supuesto, la ley general de educación, pero también la ley de cultura física y deporte. Y en estos dos documentos se plantea que la actividad física, el deporte y la planeación deportiva deben ser fundamentales para lograr objetivos con los grupos, ya sean de deportistas en competencia o de personas no deportistas que se integran a alguna actividad física, ¿no? A partir de ahí está anclado y fundamentado el papel de la planificación porque es necesario, para lograr objetivos con un grupo, sea de deportistas o no, necesitamos planificar y a la luz de esta normalidad. Y en el terreno económico sí está la parte financiera, sí está la cuestión de dinero, podemos decirlo, pero también está la dimensión de distribución de recursos. ¿Quiénes son los recursos con los que contamos? Y pueden ser de infraestructura, de mobiliario, de recursos humanos, recursos técnicos, recursos tecnológicos. Ahí es el análisis y las reflexiones con qué cuento para poder planear este trabajo, esta sesión de entrenamiento o este ciclo de entrenamiento. Todos estos aspectos se tienen que tomar en cuenta para poder diseñar o planear un ciclo de entrenamiento, por ejemplo, o en su caso, en la planeación educativa, un programa de estudios, ¿no? Tener en cuenta todos estos elementos. Ahora, otros elementos importantes, ya una vez que analizamos toda la dimensión, todos los aspectos que tenemos que tomar en cuenta para centrarnos, ahora tenemos que pensar los elementos que incluye, es decir, ¿qué debe llevar una planificación educativa? Depende mucho de las instituciones donde estemos trabajando, el modelo educativo, la forma de trabajo, pero en esencia, estos cinco aspectos no deben faltar. No estamos hablando de enfoques educativos, que eso sería otra consideración, pero si hablamos del enfoque por competencias o el enfoque por desarrollo de proyectos, el enfoque constructivista, pues nos van a dar direcciones diferentes. Y cada escuela o cada proyecto educativo, cada proyecto para los deportistas va a tener su propio enfoque. Lo que no debe faltar son estos elementos. Primero, el objetivo o los propósitos. Y es la meta a la que queremos llegar, el para qué. ¿Para qué estoy haciendo esta planeación? ¿Es para que gane una competencia? ¿O es para que solo mejore su condición de salud? ¿O para que mantenga su condición de salud? ¿Para que baje de peso? ¿O para que aumente volumen? Depende, cada entrenador va a encontrar un objetivo diferente por cada uno de los participantes. Y además, cada participante tiene un objetivo diferente. Para lograr aprendizajes significativos, esto tiene que ver con un enfoque constructivista. Si lo planteáramos desde un enfoque de competencias, estaríamos hablando de para adquirir habilidades. Una habilidad específica. Luego viene la organización de contenidos. ¿Qué van a ser los mediadores del aprendizaje? Es decir, de toda la gama y posibilidad de información que yo puedo entregarle al estudiante o al participante, ¿cuál es hacer esa selección específica de contenidos para que yo pueda desarrollar las habilidades requeridas? Estos contenidos pueden ser conceptuales, procedimentales o actitudinales. En lo conceptual, lo voy a tratar de trasladar al deporte. Y si es un participante en gimnasia, por ejemplo, en lo conceptual puedo mostrarle qué es la gimnasia, la historia de la gimnasia, los gimnastas más representativos de México y el mundo, los aparatos, cómo se llaman, cómo se utilizan, etc. Esa es la parte conceptual, cómo están constituidos, etc. En la fase procedimental, ellos van a aprender a hacer cómo me subo, cómo caigo, cómo doy una vuelta, cómo me sostengo, etc. En esa fase es el que ellos aprendan a hacer algo. Y en lo actitudinal podemos incluir los objetivos, el valor ético, las reglas de participación, el juego limpio, que las actitudes sean en función de lo que el participante quiera. Y sobre todo que se logre una actitud hacia el deporte o frente al deporte, acorde a lo que se quiera la rivalidad entre los equipos, podría ser un trabajo actitudinal. Hay entrenadores que buscan, por ejemplo, en lucha o que tienen que ser un poco más agarridos, se trabajan las actitudes también. Entonces es un trabajo actitudinal en el cambiar esa perspectiva. Y yo puedo seleccionar a la hora de planificar a qué le voy a dar más peso, si a lo conceptual o a lo procedimental, lo actitudinal, o en qué periodo de la planeación voy a darle más peso. Si en la primera parte me voy a dedicar a lo conceptual y en el ciclo medio me voy a dedicar a lo procedimental, que sea la carga más fuerte, y ya al final lo actitudinal, o primero voy a hablar de actitudes y después voy a cambiarlo hacia lo conceptual. O lo conceptual no tiene mayor referencia y prefiero tocar solo lo procedimental. Eso también es tarea del entrenador y él va a determinar a qué le va a dar prioridad dentro de los contenidos. Por eso la organización de contenidos es importante. Y esta tiene que ver, siempre tiene que estar aunada y pegadita al objetivo. A veces nos pasa, cuando estamos planeando algo, que nos desviamos, ¿no? Y cuando volteamos decimos, ay, no, ya me salí del objetivo. Y es porque no regresamos todo. La organización de contenidos siempre tiene que estar apegada a los objetivos. Y estos mismos objetivos van a estar apegados a la evaluación, que ahorita vamos para allá. Una vez que definí qué es lo que quiero o para qué quiero hacer esta planificación, también voy a organizar los contenidos en función de ese objetivo, para que se logre. Y después voy a trazar rutas de trabajo. Estas son las actividades o situaciones de aprendizaje. Voy a articular las actividades a modo de que los propósitos se vayan logrando de acuerdo a los objetivos que me propuse, ¿no? Y de acuerdo al contexto específico donde voy a trabajar. Ya tengo que son estudiantes de primer semestre, de primer ingreso de la licenciatura, que quieren mejorar su condición física y se acercan al gimnasio de la UNAM, ¿no? Entonces, les voy a enseñar cómo se utilizan los aparatos, cómo se hace el press de pecho, y les voy a decir cómo comportarse dentro del gimnasio, ¿no? Para la limpieza de los espacios. Y después voy a hacer un trabajo secuenciado de situaciones de aprendizaje. En los primeros días van a aprender, van a recorrer el gimnasio, van a ver qué son los aparatos. En los periodos siguientes van a trabajar ya directamente las repeticiones y la secuencia de ejercicios. Y poco a poquito voy a dar lugar a lo mejor a que después va a haber una competencia de todos los alumnos del gimnasio para levantamiento de pesas, podría ser. Entonces, los preparo para ese camino. Para eso también hay que tener claro los indicadores de logro. Es decir, ¿cómo voy a evidenciar que los estudiantes o los participantes están avanzando? ¿Cómo voy a encontrar que ellos están logrando el objetivo? ¿O me voy a ir regresando? A lo mejor voy a generar una lista de cotejo. O a lo mejor voy a decir, al final de esta sesión, el alumno va a lograr hacer tantas repeticiones. O al final de la sesión de la semana tal, van a lograr levantar tanto peso, ¿no? O correr tantos kilómetros. Eso tiene esa referencia. Y por último, la evaluación de los aprendizajes. En esta evaluación de aprendizajes vamos a corroborar si el objetivo se cumple de acuerdo a lo que habíamos planeado. Tiene que ver con que el estudiante o el participante haya asimilado los contenidos y que estos se vean reflejados en la situación esperada, en el aprendizaje esperado. Por supuesto va a variar, no hay una receta específica para cada disciplina, porque cada entrenador, cada profesor, pues tiene su diversidad de grupos. Los grupos también son heterogéneos. Y esa heterogeneidad pues les permite generar otro tipo de planificaciones. No es un trabajo sencillo, por supuesto, y requiere de mucha participación. Ahora sí, en el caso del entrenamiento de... Oye, Rosario, un poquito antes de que inicies esta diapositiva y regresando a la anterior. Cuando hablas de los elementos de planificación y hablas en los objetivos, el logro de un aprendizaje significativo. Me parece muy importante y aquí nos precisarás tú con mayor abundancia esta partecita. Entonces, la parte de la organización de los contenidos y también de las actividades o situaciones de aprendizaje son fundamentales para poder lograr ese aprendizaje significativo, ¿verdad? Así es. Así es. O sea, lograr... Es que es un trabajo articulado y es un trabajo enlazado. Pero de pronto, y a lo mejor algunas de las fallas de los sistemas educativos y los programas educativos, es que ponemos el objetivo por un lado y los contenidos por otro y las actividades secuenciadas por otro. Entonces, al final, a la hora de hacer la evaluación, no nos va a dar el resultado. Esto no es una fórmula, pero sí nos lleva a como una secuenciación del proceso. Necesitamos que todo esté articulado, que lleve la misma línea, para que logremos el aprendizaje significativo de los sujetos. No se trata únicamente de... Yo creo que a todos en algún momento nos ha pasado, y también es un vicio dentro de la docencia, es decir, híjole, no tengo claro el tema, pues ahí voy a improvisar. Y la planificación educativa es todo lo contrario, es un modelo que te permite evitar la improvisación. Es un modelo que te permite secuenciar los aprendizajes, y además llevar una guía didáctica, una guía organizacional, bien estructurada, que a lo largo del proceso te permita incluso regresar, si decir, híjole, aquí no funcionó, me regreso dos o tres pasos, y ya sé cuál fue lo que falló. Porque, bueno, lo platicábamos también en alguna sesión anterior, hay un proceso de evaluación continua, hay un proceso de evaluación que va de arriba abajo, y de pronto vas a poder revisar cuáles son esos elementos que no están organizados o que no forman parte, los que están fuera del lugar, y los puedes ir ajustando. Tanto del proceso de planificación como del proceso de entrenamiento, porque puedes encontrar en el participante que no ha logrado ciertos aprendizajes o ciertas destrezas que para ti en la planificación parecían muy sencillas de alcanzar. Entonces vas a tener que regresar sobre tus pasos y decir, bueno, ¿dónde me regreso? Para volver a reestructurar la clase y que el participante logre adquirir esa habilidad o esa destreza. Claro, incluso el poder establecer otro tipo de contenido para poder lograr precisamente el aprendizaje de esa destreza que es la que se quiere obtener para el objetivo que está persiguiendo el entrenador. Y lo otro que también comentabas, y a mí me es interesante, es que también depende de la disciplina, porque como son distintas, obviamente esto va a ir variando. Sí, efectivamente, o sea, lo decía desde el inicio, no hay una receta para planear, porque box no va a trabajar igual que nados sincronizados o que clavados, y no es lo mismo un deporte de combate o un deporte de contacto que un deporte individual como el atletismo, ¿no? Ahí cada individuo va a tener sus actividades. Por eso es importante aclarar que más allá de que se haga una receta, es que no debemos olvidar que todos estos son los elementos fundamentales y que deben estar secuenciados y con coherencia, que vaya coherencia entre el objetivo y los contenidos y que esto nos lleve a la evaluación. Y que también el entrenador esté con la idea de que no va a salir la planificación siempre perfecta, ¿no? Va a darse cuenta en el desarrollo precisamente porque obviamente va a tener que establecer indicadores que le van a permitir una evaluación y poder retroalimentar y mejorar su planificación, ¿no? Claro. Creo que ahí es importante mencionar que a veces como entrenadores o como responsables de estas disciplinas o de la actividad, a veces pensamos en grande, no quiero decir que esté mal, pero pensamos que lo pueden alcanzar muy pronto y hay que tener los pies en la tierra y ver cómo han ido avanzando, cómo van avanzando cada uno de los estudiantes y a partir de ahí generar la planificación. Nosotros a veces nos emocionamos mucho es que nos entusiasma mucho planear, ¿no? Es decir, y van a llegar y van a subir y dos medallas y padrísimo, pero la realidad es que, por ejemplo, en el contexto universitario son estudiantes universitarios que tienen que cubrir con sus asignaturas escolares, que además tienen que entregar trabajos académicos, que de pronto también la carga académica o que se les viene una pandemia encima, ¿no? Entonces, por más que tengas el objetivo muy claro y muy alcanzable, la realidad es que puede variar y esto se tiene que tener claro, que aunque la planeación no es un elemento táctico y estratégico, vamos a ponerlo así, necesita rigurosamente pensarse de una forma flexible. La planificación es una herramienta flexible que se va a ir cambiando y se va a ir modificando en función de los alcances de cada uno de los estudiantes. Sí, adelante, adelante, adelante. Gracias. En cuanto a la planificación del entrenamiento deportivo, bueno, ahora sí, como lo mencionábamos al inicio, va a ser el plano proyecto de acción para que los deportistas puedan obtener un objetivo determinado. Cada deportista va a tener su propio objetivo. Si son deportes de conjunto, pues es el objetivo del equipo. Pero hasta en ese mismo rubro, si es un equipo de básquetbol o un equipo de fútbol, no va a ser lo mismo un a la derecha que un a la izquierda, el objetivo va a ser diferente, también para ellos. O un portero, por ejemplo. También se busca que podamos decidir de forma anticipada qué, cómo, cuándo y quién va a realizar cada una de las actividades planteadas. En esa planificación, por ejemplo, de deportes de conjunto, pues hay, dentro de un mismo equipo, hay varias figuras y varias funciones, ¿no? Y esas funciones se tendrán que ir cubriendo y cada, habrá una subplanificación dentro de la planificación global. En este proceso de preparación hay dos ejes fundamentales, una planificación global que va a abarcar todo el ciclo de trabajo y todo lo que se desea lograr y luego los planes de entrenamiento individualizados y secuenciados que van a coincidir con el objetivo de la planificación global. Son dos elementos fundamentales porque van a tener una, de nuevo regresamos a la coherencia, pero van a tener un anclaje en la organización y en el modo de participación, ¿no? Cada uno de los agentes que estén involucrados en este proceso del entrenamiento van a tener muy claras cuáles son sus funciones y sus actividades dentro del programa y entonces de forma secuenciada van a ir contribuyendo a lograr el objetivo final. Estos dos ejes pues dan lugar también a objetivos generales y a objetivos específicos, ¿no? Entonces hay un objetivo muy claro que es ganar el campeonato de fútbol de la liga de interfacultades, por ejemplo. Ese es el objetivo general. En lo global podemos trabajar eso. Pero para lograr este objetivo hay una serie de pasos anteriores para, ¿no? Entonces, primero hay que llegar a los entrenamientos y en el entrenamiento, bueno, el portero va a entrenar de esta forma, los defensas de esta forma, los delanteros de esta forma, etcétera, ¿no? Y, pues, se van articulando en cierta medida para generar una mejora en el proceso de enseñanza. dentro de la planificación de los procesos deportivos, y aquí me gustaría ya entrar como al terreno ya más deportivo, es que son estos niveles estructurales que tienen objetivos precisos y metas de desempeño. Ahí se habla de toda una temporada. Seguramente un metodólogo de entrenamiento deportivo puede hablar más profundamente de esto, pero a mí me gustó anclarlo al proceso de planificación educativa, porque es necesario tener claro un objetivo, contenidos, evaluación, indicadores del logro, para que el proceso de ir de un macrociclo a un microciclo se dé, es necesario tener coherencia con todos los otros procesos, es necesario que los niveles estructurales tengan los objetivos claros, que los objetivos, que los contenidos y los conocimientos que se van a impartir o que se pretenden difundir estén acordes con la organización y las sesiones, que no quieran poner por ejemplo una carga de competencia en un periodo inicial, que haya una secuenciación de los procesos y que esto sea una organización de ideas clara y congruente con las fases del entrenamiento. la planificación del entrenamiento deportivo es un proceso de organización cíclica, es una forma o una metodología cíclica que va a permitir que se puedan repetir los procesos, es un caso muy interesante, ¿no? Se puede repetir cada temporada, se pueden volver a iniciar los procesos dentro de la fase, pero no van a ser los mismos objetivos porque si es un equipo que inicia hoy, todo va a ser completamente nuevo, partimos de que todos los participantes están incorporándose como novatos, ¿no? Pero este ciclo va a volver a iniciar con el mismo equipo y los objetivos tendrán que cambiar porque ya van a abarcar o cubrir otro tipo de propósitos, ya van a querer alcanzar otro tipo de metas y entonces va a ir más hacia adelante. Otro proceso también es que hay una clara identificación de fases con una duración, un objetivo y una carga de trabajo determinadas y específicas y esto va a permitir que se logre el objetivo. Si nosotros no tenemos muy claras estas fases y le damos su lugar a cada objetivo, a cada carga, a cada proceso, es probable que no alcancemos los objetivos y pues vale la pena que volteemos a ver cómo podemos incorporar estos elementos de la planificación educativa en una secuencia didáctica específica porque finalmente los docentes y los entrenadores están trabajando secuencias didácticas. Yo de lo que estoy convencida es que los entrenadores de la universidad todos son pedagogos de corazón por lo menos porque han aunque no sea de formación si es de corazón porque han ido trabajando y aprendiendo a trabajar sobre la planificación del entrenamiento y han ido construyendo objetivos y han estado seleccionando contenidos y por lo menos en mi experiencia los he estado viendo y decir híjole qué información puedo obtener de aquí o qué elementos más les puedo dar a mis alumnos para que mejoren su técnica de carrera o su técnica de salto y constantemente incluso el entrenador les va dando recomendaciones acerca de qué videos ver qué competencias seguir es parte del contenido para ir mejorando sus condiciones entonces se pretende que desde la planificación del entrenamiento deportivo se pretende que un sujeto o un equipo logre determinada meta entonces alcanzar este objetivo necesita claramente una planificación que la lleve en diferentes periodos o que lo lleve en diferentes momentos y yo hace ratito en las láminas anteriores les decía que pretendemos un proceso global que no se lleve en sesiones específicas lo que sucede ahora en el entrenamiento deportivo que ese proceso global en entrenamiento se llama macrociclo es esa planificación global que va en general generalizar todos los objetivos y que va a permitir visualizar un proyecto a largo plazo a final de la temporada el equipo va a lograr esto la duración va a comprender o un trimestre o un semestre o una temporada completa y es la unidad más general de trabajo del entrenamiento eso se puede dividir en subperiodos por supuesto y se puede trabajar de diferentes maneras pero hay un periodo preparatorio de la planificación deportiva hay una preparación general y una preparación específica o especial aquí podemos enseñar los contenidos introductorios hay una organización de contenidos introductorios podemos trabajar la parte conceptual y la procedimental con una carga baja luego está el periodo competitivo y en este periodo competitivo ya se orienta a que el participante pueda desarrollar o desempeñarse dentro de la competencia ahí podemos ver los indicadores de logro ahí está en la planificación educativa están los indicadores de logro y después en el periodo de transición es un puente un periodo digamos que descanso activo en el que el sujeto va entre el final de la temporada y el inicio de la siguiente y ahí podemos ver la evaluación en ese periodo específico podemos ver la evaluación por supuesto hay una evaluación continua pero si logramos hacer una evaluación en ese espacio es donde el entrenador y el deportista se sientan a revisar qué falló cómo lo trabajaron quién participó cómo pudieron mejorar si aumentan o quitan las cargas cómo se sintió con cierto entrenamiento etcétera para poder enlazarlo en el siguiente ciclo o el siguiente periodo en estos tres apartados podemos ver cómo se plantean los objetivos los indicadores de logro y la evaluación como parte del proceso de planificación perdón Rosario aquí nada más para apuntalarlo a que habías comentado de lo complejo que puede ser para el entrenador el desarrollar precisamente toda la planificación en el sentido de que luego sus deportistas están en dos competencias o sea tienen en la planificación contempladas dos competencias distintas una de una liga y otra que corresponde para la universidad y luego se 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 traslapan y aparte luego sus deportistas en la en la competencia interior de la universidad en los todos universitarios tiene también participación entonces cómo poder luego las cargas de trabajo los entrenamientos poderlos desarrollar para que no se vean vulnerada vulnerada la la integridad de sus deportistas por tan o sea por las cargas que pudieran tener cómo cómo poder este equilibrar todo esto no sí es es complicado también hay una cuestión importante y es que en el entrenamiento deportivo la la planificación bueno no se da de forma aislada es decir el deportista tiene que estar involucrado en su propia planificación y el deportista bueno a mí me viene a la mente por ejemplo un equipo de atletismo les preguntan o tienen que ver a cuántas competencias van a asistir en todo el ciclo los periodos el año los días si tienen las fechas precisas mejor y a partir de ahí diseñar todo el programa ¿no? que tenga que tenga un periodo a lo mejor cuando le llaman esto al fogueo que sea una competencia ¿no? y que esta competencia les permita ver indicadores de logro para el siguiente el siguiente periodo y también el deportista tiene que ser muy consciente de su estado general ¿no? no es que los deportistas universitarios son muy jóvenes ¿no? entonces yo voy yo compito yo lo hago pero también es un trabajo actitudinal de decir en lo que puedas participar ¿no? también el entrenador tendrá que educar y generar contenidos en la cuestión actitudinal de decir sí puedes ir a todas pero no con la misma calidad y entonces empezar a mediar todo esto y sí efectivamente es un proceso muy complejo porque se les van empalmando las competencias y luego no alcanzan a descansar completamente y ya no rinden igual a la otra competencia entonces el trabajo de planificación sí tiene que generar una visualización total del panorama ¿no? en la universidad la ventaja es que las competencias son como como a fin de semestre ¿no? puede ser que en un semestre organicen la planificación que no es un periodo sencillo no es un proceso sencillo no lo digo no digo que sea sencillo sino los entrenadores se van a venir encima pero sí hay que visualizar de forma más amplia y en ese sentido pues ya ver el macrociclo como un proceso a largo plazo y los microciclos en un proceso de sesión por sesión ¿no? que es lo que voy a lograr cada sesión y pues ir haciendo los ajustes claro bueno en el mesociclo como decíamos es el proceso medio ¿no? es la parte intermedia del trabajo y hay un mesociclo de base un mesociclo de desarrollo uno de estabilización o pre-competición y uno de competición si podemos ver de nuevo se vuelve a dividir el gran plan de trabajo en cuatro secciones que van a caracterizarse por el ritmo de trabajo que van a llevar cada una y si ahora que lo pienso si es muy complejo combinar un mesociclo de trabajo en medio de otra competencia si si es una tarea vamos a ir buscando el aumento de capacidades y el rendimiento físico gradual y progresivo al mismo tiempo que se prepara el estudiante o el deportista para mejorar su rendimiento o sus resultados y se trata también de ver en estos en estos espacios indicadores se trata también de ver los contenidos cómo voy distribuyendo los contenidos aquí está la parte de planificación en contenidos para que sea gradual que sea progresivo que sea continuo y sobre todo que sea significativo ¿no? si empiezo como decía de menor a mayor es de menor intensidad cuando inicia el ciclo y es de mayor intensidad cuando ya están en el periodo de competición yo tengo que grabar los contenidos no los voy a poner a saltar aquí en la escalera en el primer día de clases primero los tengo que poner a trabajar la coordinación o el levantamiento del peso ¿no? ahí hay pues diferentes diferentes acepciones y los microciclos bueno les decía ya ahí van ahí van a ir sucediendo a lo mejor aquí en estas sesiones quizá la combinación funcionaría más para la planificación del deporte en el hecho de que los en estos microciclos es un trabajo más por sesión entonces para cuando se les empalman las clases cuando se les empalman los periodos de entrenamiento los ciclos de entrenamiento podemos ir combinando estas cargas podemos ir haciendo los ajustes en estas cargas en estos periodos que estas cargas se convierten también en contenidos ¿qué tipo de contenidos voy a aportar en cada periodo del entrenamiento? entonces si tienen universidad junto con otra competencia ver cómo puedo combinar ejercicios de aproximación o la carga de aproximación con una carga de choque por ejemplo o una carga de ajuste y esto va a permitir que los participantes puedan ir pues incorporando las destrezas y las habilidades sin que esto repercute también en el desempeño dentro de la competencia o de los ciclos que vayan desarrollando aquí también valdría decir que puede haber problemas en el acoplamiento y que justo ahí pues el entrenador tendrá que buscar la forma en regresar dentro de la planeación para lograr que los componentes vayan vayan teniendo el mismo la misma dirección ¿no? Se trata también de resolver un conflicto cognitivo ¿no? Se va a diseñar una secuencia de actividades para que cognitivamente el sujeto también pueda ir asimilando toda la información que viene y luego repercuta pues en la ejecución de las actividades que realiza quizá también aquí valga mencionar que podemos incluir actividades de cierre o actividades reflexivas donde cada deportista tenga la oportunidad de poner en papel o ahí en la mesa cuáles son las condiciones que le funcionaron o no para mejorar su desempeño considerando que pues son sujetos activos que pueden tomar un papel trascendental dentro de su formación y dentro de su de su propio ciclo de entrenamiento o sea lo repito no es solo trabajo del entrenador es también trabajo del participante y es también que él se forme parte ¿no? y se involucre en su propio proceso de de perfeccionamiento de su técnica y de su trabajo y al último pues bueno en conclusión ya vimos que estos mesociclos microciclos macrociclos son parte de una planificación educativa global ¿no? que van dando lugar y van dando forma a un proceso de entrenamiento que va a dar como resultado pues el logro de los objetivos ¿no? que los que los y las deportistas lleguen a sus metas competitivas y que vayan ajustándose a esta a esta transición ¿no? de un no tener una conciencia de equipo a una competencia en la que tienen que ganar ¿no? desde el punto de vista pedagógico antes de llegar a la elaboración de un plan de entrenamiento va a ser necesario diagnosticar las necesidades educativas ¿no? ¿dónde estamos parados? ¿quiénes son nuestros deportistas? ¿de dónde vienen? ahora que este año empieza el ciclo escolar y que todo el mundo viene con metas nuevas y dice propósitos de nuevo todos quieren buscar una disciplina donde meterse entonces pues bueno es necesario que diagnostiquemos que definamos metas y objetivos globales e individuales o sea la meta del equipo pero también la meta individual y que hagamos un análisis de todos los recursos disponibles ya decíamos en la parte económica lo financiero lo material la infraestructura los recursos humanos y a partir de ahí podemos planear ya teniendo todos estos elementos podemos hacer una planeación yo creo que ahorita en la universidad hay muy poquitos estudiantes porque pues vamos empezando pero la próxima semana ya regresan todos y también los entrenadores también van a tener mucha gente nueva mucha gente que quiere participar y pues van a empezar a trabajar en este en estos materiales y contenidos estas son algunas de referencias que utilicé para el trabajo que presenté y pues por mi parte sería todo muchas gracias gracias Rosario pues nada más me quedaría ir concluyendo con una última pregunta porque bien comentabas que en el proceso de planificación pues va a haber momentos en que esta curva de rendimiento va a ir elevándose pero no va a ser este este como se llama una constante va a haber un momento en que va a caer y va a haber momentos en que entonces hay que ayudar al atleta a recuperarse habrá momentos en que a lo mejor pudiera haber un mantenimiento para poder llegar a a a buen nivel a la competencia pero esto no va a ser este para siempre va a haber un momento en que que caiga entonces ahí el conocimiento este técnico científico del propio entrenador va a ser muy valioso para la concepción de de su plan ¿no? Claro también es concientizar al atleta ¿no? decirle que es un proceso cíclico tal cual como lo mencionamos yo creo que el el entrenador lo tiene muy claro que es un proceso cíclico y que lo va haciendo con con periodos de descaso recuperación y que posteriormente van a ir alcanzando estas curvas pero el atleta a veces no no lo tiene tan claro entonces es un proceso de concientización para que al atleta le podamos decir o que él pueda cubrir estas expectativas ¿no? que tal vez involucrar al al atleta o al deportista en este sentido es hacerlo partícipe del propio objetivo ¿no? decirle bueno ¿tú qué pretendes? y es parte de este acercamiento cuando hacemos la planificación la ventaja de los deportistas universitarios es que llegan y conocen al entrenador y les pueden decir cuál es tu objetivo qué es lo que tú pretendes ¿no? claro yo quiero ser Rocky Balboa ¿no? en el caso de Vox para ser Rocky Balboa necesitas todos estos pasos ¿no? claro o sea en un proyecto educativo por ejemplo ya está dado el programa ya se dan los aprendizajes esperados solo se hacen las adecuaciones curriculares necesarias para un alumno determinado o una situación determinada pero aquí los estudiantes universitarios llegan con un grupo que son grupos heterogéneos de diferentes sectores y ya lo mencionaba hace ratito con dimensiones de planificación diferentes desde lo político lo social lo cultural lo económico y es ahí donde el entrenador tendrá que revisar cuáles son las posibilidades porque hay algo muy interesante también es que dicen te voy a dar entrenamiento y tú sigues en tu casa ¿no? en las vacaciones o en fin de semana pero CEU puede ser el único lugar donde tengan acceso a una pista ¿no? y cerca de su casa no hay no hay pista o o las instalaciones de gimnasios estos al aire libre están tomadas por otras personas y demás entonces ya no se están entrenando y todo eso lo tendrá que visualizar el entrenador en el aspecto cultural ¿no? y poder verificar y visualizar pues qué sí puede hacer y qué no puede hacer el participante pero el participante también se tiene que hacer consciente de cuáles son sus condiciones y cuáles son los objetivos porque el mismo entrenador también le puede decir a ver no tu objetivo es este no te desvíes no dicen es que quiero nadar pecho y crawl y dorso y todos los estilos pero voy a ir a competir entonces el entrenador le dice acuérdate que tu objetivo era aprender cuatro estilos no ir a competir ¿no? y lo regresan también a su es un trabajo de muy complejo de análisis y reflexión permanente claro y en donde precisamente para que se dé ese aprendizaje significativo para el deportista para el participante es importante que esté bien consciente de cuál es el objetivo que se está haciendo porque si no obviamente puede ver hay este un decaimiento en el interés porque dice ay no lo alcancé pero si no lo tenía claro pues entonces ahí es en esta situación claro yo creo que la clave está ahí en el objetivo como tal porque hasta en la vida cotidiana ¿no? de pronto también nos decimos ay es que no logro no alcanzo no me sale y así bueno pero tu objetivo no es caerle bien ¿no? tu objetivo es tal otra cosa es igual con los estudiantes y con los deportistas es bueno el objetivo no era ganar esta competencia es ganar la otra aquí estás teniendo un parámetro ¿no? exacto no ibas por esta esta competencia ibas por otra igual que que el entrenador del otro lado pues también el entrenador podría frustrarse ¿no? de decir que estoy avanzando con esto y no logro que avance y no logro bajar sus tiempos y no mejoren su flexibilidad y sigue haciendo la patada chueca y no etcétera y pues pensar que la planificación es un elemento flexible que si es necesario que si es lo ideal pero que es un elemento flexible y que va a ir determinándose de acuerdo a las necesidades y también los cambios que se vayan dando en el entorno un ejemplo muy claro es ahora en la pandemia la planificación estaba muy estructurada desde inicios de año para los estudiantes y nos mandaron a confinamiento y entonces tuvo que cambiar todo el proceso toda la planificación para que se pudieran seguir dando los entrenamientos y se pudiera seguir generando este trabajo y la verdad es que han hecho un trabajo increíble todos los entrenadores desde sus disciplinas así es bueno Rosario el tiempo se nos ha agotado yo te agradezco muchísimo que hayas participado con nosotros y este bueno muchas gracias que te vean muy bien muchísimas gracias gracias por la invitación no pues al contrario por haberla aceptado y pues bien nos despedimos de nuestra transmisión que sigan pasando excelente día y nos vemos la próxima semana hasta luego adiós adiós un saludo Gracias por ver el video.